4 maneras en que los ejercicios te van a ayudar a bajar de peso Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como animales enterrados. Hemos sido diseñados para movernos, con demasiadas frecuencias nos encerramos en una jaula. Tenemos cuerpos diseñados para correr a través del campo, pero vivimos un estilo de vida diseñado para ir de la cama a la mesa del desayuno, al asiento del auto, a la silla de la oficina, a la sala del restaurante, al sofá de la sala y de vuelta a la cama. Pero esto no fue siempre así. No hace mucho tiempo en los Estados Unidos, por ejemplo, un hombre que trabajaba en una granja hacía el equivalente a 15 millas de caminata todos los días, y su esposa hacía el equivalente a 7 millas de trote. Hoy, nuestras obligaciones diarias de trabajo y hogar nos mantienen atados a nuestras sillas y si queremos hacer ejercicio, tenemos que buscarlo. De hecho, los expertos en salud insisten en que el problema de la obesidad probablemente se deba al menos tanto a la falta de actividad física como la ingesta excesiva de alimentos. Por lo tanto, es importante que la gente tenga que moverse. Sin embargo, eso no significa que dar una vuelta o dos alrededor de la pista de la escuela secundaria compensará la dosis diaria de donas. El ejercicio solo no es muy eficiente. Lo dicen los expertos. Sostienen que si solo hace ejercicio y no cambia su dieta, es posible que puede evitar el aumento de peso o incluso perder algunas libras solo por un tiempo. Sin embargo, no es algo que pueda sostenerlo a menos que el ejercicio sea parte de un programa general. Cuando más regularmente haga ejercicio, más fácil será mantener su peso. Esto es lo que debe hacer todos los días para asegurarse de que tiene el ejercicio que necesita. Uno tenga un sueño de calidad. Asegúrate de dormir lo suficiente. Los buenos hábitos del sueño son propicios para el ejercicio, señalan los expertos. Si se siente agotado durante el día, es menos probable que realice mucha actividad física durante el día. Además, hay evidencia de que las personas que están cansadas tienden a comer más, usando la comida como una sustancia para el descanso que necesita. Dos, practica la caminata. Es probablemente el programa de ejercicios más fácil de todos. De hecho, podría hacer todo lo que tenga que hacer de acuerdo con algunos consejos profesionales de algunos expertos en salud. Gradualmente acumule al menos 30 minutos de caminata rápida, cinco veces por semana. Las buenas caminatas tienen beneficios psicológicos y de salud que bien valen la pena. Tres, usa la caminadora. Cuando el clima es malo, es posible que no tenga ganas de salir al aire libre. Pero si tiene una cinta de correr en la sala de tu televisor, puedes ponerte al día con tus programas favoritos mientras haces su caminata diaria para su plan de mantenimiento de peso. La mayoría de nosotros mira televisión y el equipo de ejercicio interior permite que cualquiera pueda convertir una actividad sedentaria en una caminata saludable. Y cuatro, aprovecha el tiempo. Dejando a un lado las excusas, la falta de tiempo es ciertamente un factor limitante en la mayoría de los estilos de vida. Es por eso que los expertos en salud sugieren una guía básica que incorpore el ejercicio en su cronograma. Haga todo el ejercicio que pueda para sentirse bien sin interferir con su trabajo o su vida familiar. Si es necesario, recuerde que está previniendo muchos problemas de salud cuando previene el aumento de peso. Y mantener su salud es un regalo para su familia y por supuesto para usted mismo. Muy bien, hasta aquí esta información, te invito a suscribirte a mi canal para recibir más información. Asimismo, puedes ir a nuestra página web de donde podrás descargar varios reportes para tu salud. Gracias por ver el video.